Hola, soy Claudia López. Bienvenidos a la entrevista de la semana por UAMTOF TV. Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Marcos Cicutovic Salas. Decano, bienvenido a la entrevista de la semana. Gracias por acompañarnos. Claudia, muy buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a estar conversando sobre el primer centro de entrenamiento internacional autorizado por la American Heart Association. Primero que nos cuente, ¿de qué se trata esta iniciativa? Esto tiene una historia que nace dentro de lo que es el plan de desarrollo estratégico que tiene nuestra facultad, en donde uno de los hitos significativos es nuestra objetivación en transformarnos en referentes en salud en la macrozona norte. Para eso, nuestra facultad imparte ocho carreras en el ámbito de la salud y otras en el ámbito de las ciencias biomédicas, como es bioquímica. Entonces, dentro de esa objetivación nos surgió la idea de generar un centro de entrenamiento pero que fuera reconocido por alguna organización que fuera también reconocida a nivel mundial. Entonces, allí nos enteramos nosotros de que existe una organización sin fines de lucro que es de American Heart Association, AHA, y que otorga reconocimiento a instituciones que imparten metodologías y enseñanzas que tienen que ver con estabilización de pacientes que se ven afectados por algún síncope cardíaco. Entonces, lo que hicimos fue postular, porque se postula, AHA es una institución reconocida mundialmente, muy seria, y dentro de esa seriedad es bastante exigente antes de otorgar, digamos, este reconocimiento, que como si fuera poco requiere de convalidación cada dos años. Es una certificación, ¿cierto? Primero, hay que reconocer al centro como centro y certificarlo, y después ese centro que ya fue certificado por AHA comienza a formar proveedores, que son los encargados entonces de estabilizar pacientes, de impartir conocimientos sobre qué cosa hacer cuando se presenta una patología de este tipo. Entonces, insisto, lo primero fue informarnos, lo segundo fue postular, lo tercero fue formar el capital humano, siempre reconocido por AHA, y luego obtener la certificación y el reconocimiento de parte de ellos. Y luego viene la parte operativa, pues la generación del centro propiamente tal. Ahora, la generación del centro propiamente tal requiere de una inversión en equipamiento. Esto no es cosa de tener el capital humano, sino que también hay que tener los materiales con los cuales practicar estos salvatajes, si lo quisiéramos llamar de una manera. ¿Y en qué etapa está la universidad en la creación de este centro? Nosotros estamos reconocidos, ya hemos cumplido, estamos a punto de cumplir los dos años y vamos por la recertificación, que no tenemos duda de que la vamos a obtener porque nos parece que hemos dado cumplimiento con las metas que nos habíamos propuesto. O sea, si tú me preguntaras a mí cuáles son esas metas, hay un sinnúmero, hay una cuota de, si tú quieres, de capacitados, certificados, para seguir apareciendo como interesantes para lograr el reconocimiento A. ¿Y concretamente con qué cuenta este centro? Mira, nosotros partimos con un tipo de curso, con un tipo de capacitación que es lo que se llama BLS. Eso es, se llama, traducido es el Basic Life Support, Soporte Vital Básico, que consiste en la metodología que existe para estabilizar un paciente que sufre una baja de presión, un ataque cardíaco, lo que sea, hasta que ya se le entrega el cuidado oportuno por parte de un centro especializado. O sea, dicho de otra manera, hasta que llegue a la ambulancia, si es necesario. Entonces, pero para eso hay que hacer una serie de maniobras. ¿Te fijas? Hay que, básicamente, hay que tomar presión, hay que insuflar gases, hay que hacer algún tipo de masaje. Entonces, eso tiene que hacerlo algún tipo de profesional que tenga conocimiento, primero, de la fisiología y de la anatomía humana. De tal modo, entonces, que dar la posición más adecuada, ponerlo en la posición más adecuada, hacer las maniobras correspondientes. En fin, entonces, ese tipo de curso, el BLS que te digo yo, nosotros lo impartimos siempre a profesionales de la salud. Entonces, en este momento estamos en la etapa de generar otro tipo de nivel más básico todavía, que debiese ser para profesores, para bomberos y para personal de la policía, que sin tener los conocimientos en salud necesariamente, de fisiología y anatomía humana, pero sí serán capaces de hacer una cosa un poco más básica, pero igual destinada a poder mantener al paciente antes que se le dé el apoyo adecuado. Ahora, con esto se ha logrado, y que es la motivación principal de AJA, con esto se ha logrado disminuir en un porcentaje muy significativo lo que es la muerte por ataque cardíaco. O sea, muchas de las cosas que suceden por muerte de ataque cardíaco, porque la gente o los acompañantes que están al lado del afectado no saben qué hacer con él. ¿Estamos hablando de un centro que es el primero en el norte? Sí, este es el primero en el norte. Esto tiene otra connotación. Resulta que para el personal de salud que trabaja en los centros clínicos, este tipo de conocimiento, este tipo de reconocimiento de certificación de AJA es prácticamente obligatorio. Entonces, los distintos centros de salud que existen en la macrozona norte, o contrataban estos cursos desde Santiago, que los vinieron a dictar, o mandaban a su personal a Santiago a tomarlos. Entonces, ahora los pueden tomar aquí con nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, cuando yo partía diciendo que nosotros impartimos todas las carreras de la salud, es porque todos los egresados de las carreras de la salud nuestra salen con ese curso. De tal modo entonces que los nuestros salen con una placa especial que dice yo soy certificado por AJA, sé realizar estas maniobras, y estoy certificado por dos años, y al cabo de dos años tienen que renovar esa certificación. Pero para eso nosotros debimos formar capital humano, o sea, formamos un total de 15 instructores para que desarrollaran esos cursos. Entonces, nuestra motivación era que una vez, porque es una organización que funciona sin fines de lucro, no tanto los cursos no son gratuitos, pero nuestra objetivación también es que los estudiantes nuestros no solamente egresen con esa certificación, sino que lo podamos hacer parte de los aranceles que ellos pagan, o sea, que no tengan que pagar extra. Y en esta segunda etapa, la verdad es que hemos contado con el apoyo de las distintas entidades de la universidad. La dirección de asuntos estudiantiles, por ejemplo, nos ha apoyado, la misma facultad con los recursos que logra, a partir de los cursos que vende, logra entonces generar, digamos, las capacidades económicas para poder entregar estos cursos prácticamente gratuitos a los estudiantes de las carreras de la salud de la universidad. ¿Has ayudado también a mejorar la formación de los profesionales que salen de la universidad de carrera? Sí, por supuesto que sí. No solamente mejorar la formación, te fijas, sino que entregarles una marca registrada. O sea, yo sé, pero ¿y cómo me demuestras tú que sabes? Mira lo que tengo yo. Se fijas, esto me lo entregó Aja. ¿Y cómo ha sido el interés de la comunidad, de las instituciones externas a la universidad? Mira, como es un programa que debe ser renovado cada dos años, está desfasado en la ciudad. ¿Qué significa desfasado? Que las distintas entidades de salud, algunas lo toman en cierta época del año, otras en otra, de tal modo entonces que lo hemos estado entregando. Esto va en incremento. Las instituciones reconocen que nosotros lo podemos dar. Nosotros mantenemos asociaciones, como facultad, asociaciones estratégicas con las distintas entidades de salud. En este momento mantenemos más o menos unos 48 convenios docentes asistenciales con el sistema privado y el sistema público. Entonces, con ellos lo que hacemos es intercambiar capacidades y competencias. ¿Qué significa eso? Que ellos nos reciben a nuestros estudiantes, en algunos casos a precios muy módicos, en otros casos prácticamente en forma gratuita. Pero nosotros, a cambio de eso, entregamos capacitación. Entregamos, por ejemplo, esta joyita que te mencionaba yo, que te fijas, la certificación AJA. Entonces, es un gana-gana. Ganan ellos y ganamos nosotros. Bueno, decano, se nos acabó el tiempo. Vio que pasa muy rápido. Usted me advirtió, ¿no? Sí, cuando comenzamos la entrevista. Queríamos agradecerle por habernos acompañado hoy día en la entrevista de la semana. Y lo dejamos invitado a una nueva instancia en la que podamos seguir hablando de los avances de AJA. Por supuesto. Y también de algunos otros temas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, Claudia. Muy amable. Bueno, y así terminamos este programa de la entrevista de la semana. Nos vemos en una nueva edición desde OneToff TV. ¡Gracias!